Esto no puede ser no más que una canción Quisiera fuera una declaración de amor Romántica sin reparar en formas tales Que pongan freno a lo que siento ahora rontales Te amo, te amo Eternamente te amo Si me faltaras no voy a morirme Si he de morir quiero que sea contigo Mi soledad se siente acompañada Por eso a veces es que necesito Tu mano Cuando te vi sabía que eras cierto Este temor de hallarme descubierto Tu me desnudas con siete razones Me abres el pecho siempre que me colmas De amores De amores De amores Eternamente De amores Si alguna vez me siento derrotado Reducido a ver el sol cada mañana Desando el credo que me has enseñado Mira tu cara y digo en la ventana Yolanda 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 Cuando te vi, sabía que era cierto Este temor de hallarme descubierto Tú me desnudas con siete razones Me abres el pecho siempre que me colmas De amores, de amores Eternamente de amores Si alguna vez me siento derrotado Denuncio a ver el sol cada mañana Presando el credo que me has enseñado Mira tu cara y digo en la ventana Yolanda 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 Eternamente Yolanda 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 Yolanda, Yolanda, eternamente Yolanda.